No tengas un perro De verdad, no lo hagan, no lo hagan Están muy mal, se van a arrepentir No tengas un perro No compren un perro, no tengan un perro No tengas un perro, no No lo hagan Hola canijos, soy Karo Arteaga También conocida como Karo The Dog Trainer Esto es Patitas al Aire con Karo Arteaga Espero les hayan gustado nuestros episodios anteriores Recuerden seguirnos, darle like, compartir y comentar Todas sus dudas, experiencias, retroalimentación Todo lo que quieran También en este episodio les vamos a pedir Que nos comenten temas que les encantaría ver Nos encantaría poder hablar un poquito más De cosas que ustedes desean ver Y no solo cosas de las que yo quiero hablar Entonces estaría excelente que nos propongan temas De todo sobre perros O adiestramiento canino El tema de hoy Es un tema muy, muy importante últimamente Ya que ahorita estando todos encerrados Bueno, no solo últimamente Todo el tiempo la gente debería de considerar esto Pero ahorita ha habido un boom de cachorritos Los cachorritos de la cuarentena Porque mucha gente empieza a darse cuenta Que se sienten solos Tienen problemas en casa X o Y Que necesitan una compañía peluda Tierna, hermosa Como lo es un cachorrito O un perro Entonces el tema de hoy es ¿Estoy listo para tener un perro? Siempre háganse esa pregunta Muchas veces compramos a nuestros perros O los adoptamos por impulsos Y de hecho esto es cierto No es algo que yo esté inventando De acuerdo al kennel club El 10% de dueños indica Que compraron o adoptaron a un cachorro Solo por impulso El 40% dijo que lo obtuvieron Por cómo se veía O sea, estaba bonito Muy tierno Esponjoso A veces los looks son engañosos Y solo el 10% De verdad Investigó Y se asesoró con un profesional Para ver si el perro Se adaptaba A su estilo de vida O sea que un solo Solo un 10% Estaría viendo este video Preguntándose si el perro Que quieren O si de verdad Pueden tener un perro Que se adapte A su estilo de vida Empecemos con unas preguntas ¿Por qué quieres un perro? ¿Por qué queremos un perro? De verdad Compañía Estatus Sí, hay gente que tiene perros Solo por estatus Porque un Malinois Me hace ver muy, muy, muy bien Porque un Malinois Cuidando mi casa Significa que tengo mucho, mucho dinero Recuerden Los perros no suplantan El poder de una alarma Ok O necesidad ¿Cuántos de nosotros Decimos Ay, me siento muy solo Y si Necesito un perro De apoyo emocional Muchos creen Que el apoyo emocional Es una necesidad O mucha gente Que no sabe de verdad Sobre perros de asistencia Creen que cualquier perrito Puede ser perro de asistencia Entonces dicen Ay, necesito un perro Que me ayude A pasarme cosas A que mi hijo Tenga menos crisis Lo que sea Entonces compran un perrito Lo adoptan Sin saber A qué se están metiendo Y si de verdad Ese perro Va a ayudarlo A lo que necesitan Otra pregunta es ¿Cómo es tu estilo De vida actualmente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve tu horario De trabajo? ¿Cómo se ve El lugar donde vives? Porque el lugar donde vives Afecta mucho Que vivas en un departamento No significa Que no puedas tener perros Simplemente significa Que necesitas un perro adecuado Y planear Cómo va a ser ese perro Cómo vas a cumplir Las necesidades de ese perro ¿Cómo es tu familia? Recuerda que tu perro Va a ser parte de tu familia Entonces todos los miembros De tu familia Si es que vives Con muchas personas Deben de estar de acuerdo En cómo va a ser ese perro En que les guste ese perro Cositas así Entonces También muchas veces Nos pasa mucho Que mamá no quiera al perro Los demás sí Pero ¿Quién termina cuidando al perro? Mamá termina cuidando al perro Entonces si mamá no quiere un perro Por favor no le hagan eso A sus mamás A sus esposas No compren un perro No tengan un perro Todos deben de estar En el mismo bote Si tu idea Es tener un perro Para enseñarle responsabilidad A tu hijo De verdad No lo hagan No lo hagan Están muy mal Se van a arrepentir Tú vas a terminar cuidando al perro Y limpiando caca Más cuidar a tu niño No No lo hagan Se los juro Yo fui niña una vez Irresponsable Perdóname Sally De verdad La arruiné Y mucho menos le den un perro De trabajo Investiguen Qué perro quieren Por favor Ese es otro episodio ¿Cuánto tiempo tienes Para ejercitarte físicamente? Los perros sí Sí necesitan actividad física Ya sabemos que la actividad mental Es lo más importante Pero eso no descarta Que necesiten actividad física Aunque sea un paseo El correr Y lo que ellos quieran ¿Cuánto tiempo tienes tú Para brindarles actividad? ¿Qué tan bien Económicamente estás Para pagarle a alguien Para que le brinde Esa actividad física? ¿Qué actividades disfrutas tú? Si no te gusta hacer ejercicio No vas a conseguir un perro Que le encante Y viva Por hacer ejercicio físico Hay que considerarnos Primero Nuestras necesidades Si nuestras necesidades Están siendo cumplidas Por el estilo de vida De este perro Entonces nosotros Vamos a poder cumplir Las necesidades Nuestras necesidades Deben ahora sí De que estar iguales Deben de emparejarse Les voy a contar Por ejemplo Yo tengo unos clientes Que su primer perro Es un husky Y buscaban entrenamiento Para el husky Pero ellos Desde antes de elegir el perro Se dieron cuenta Que sí Su estilo de vida De verdad Era lo que un husky Necesitaba Y yo por ejemplo Veo al perro Y es el husky Más feliz del mundo Es un perro Súper balanceado Es un perro Al que sus necesidades Todas sus necesidades Físicas y mentales Se le cumplen Gracias a los dueños Que tiene Sus dueños de verdad Se preocuparon Por cumplir Todo lo que ese perro Necesitaba Y el perro Los hace más que felices Porque encaja Con su estilo de vida Salen a correr Se van al parque Al bosque Todo el tiempo Entrenan Todo Entonces el perro Está increíblemente feliz Y ellos también Hay que ver Qué mascotas Tenemos ya Y hay que ser justos Con ellas Por ejemplo Si tú tienes Cuyos ratoncitos Yo no te recomendaría Un Jack Russell Terrier ¿Por qué? Porque ese perro Va a brindarle Solo más estrés A tus mascotas Que ya tienes Esas mascotas Van a vivir Estresadas Y con miedo Y el perro Va a vivir ansioso Porque necesita Cazarlos Para cumplir Sus necesidades Porque eso Es el trabajo Del perro Entonces para él Es una necesidad El tener que cazar Esos animalitos Entonces nosotros Vamos a estar enojados Con el perro Todo el tiempo Porque no lo podemos sacar Y alejar De ese cuarto Donde estén Nuestros ratoncitos Y nuestros ratoncitos Van a estar Muertos del miedo También por ejemplo Si ya tienes perros Y tu perro No se lleva Con otros perros Hay que ser justos Con él Y ver la forma De ayudarlo A que los tolere O de plano Esperarnos Mantener a nuestro perro Contento Trabajarlo Y ya después Que el perro Esté mejor O ya no esté Añadimos otro perro También como lo mencionaba La estabilidad financiera Un perro Requiere de muchas cosas Muchas muchas cosas Si vas a tener un perro Para tenerlo en el garage O en la azotea No tengas un perro O en un pasillo De 10 metros Tampoco No tengas un perro ¿Por qué necesitamos Estabilidad financiera? Porque un perro Con una vida digna Va a necesitar Muchas cosas Desde el alimento Veterinario Tal vez un seguro médico El seguro para mascotas Es una increíble idea Va a necesitar Operaciones Aunque sea La de esterilización Va a necesitar Que lo esterilices Que lo castres Que va a necesitar Juguetes Juguetes interactivos Una jaula Tal vez una cama de place Va a necesitar Collar Correa Tal vez diferentes Herramientas de entrenamiento Van a necesitar Muchísimas cosas Y que recordemos Que lo de calidad No es muy barato Que digamos Entonces Prefiero Yo prefiero comprar Una jaula Que les dure Toda la vida Y si Es un poco cara A tener que comprar Varias Muy baratas Y Ahora si Que invertir En nuestros perros Es lo mejor Que podemos hacer Y si Si eres codo Si no tienes Una estabilidad Financiera No tengas un perro ¿Por qué? Porque el perro Va a estar con nosotros Ahora si Que toda la vida Son de 8 a 15 años De estar gastando En este perro Todos los años Vacunas Desparasitaciones Entonces Si Necesitas tener Una estabilidad Financiera Muy sólida De la cual Siempre Puedas llegar A tener Para cualquier Emergencia Con tu perro Los accidentes Suceden Y los accidentes Créanme Que son muy caros Cuando se tratan De nuestros perros También En el aspecto De Cómo se ve Tu familia En este momento Tal vez sea Solo tú Y tu pareja Puede ser Que se acaben De casar Tengan poco Tiempo de casados Y entonces ¿Qué pasa? Nos empezamos a sentir Que nos falta algo Si te acabas De casar No tengas Un perro Disfruta Tu pareja Vean Cómo funciona La dinámica Entre ustedes Si todo va Muy bien Entonces ya Pueden tener Un perro Sería increíble Ya que se llevan Bien Se están acostumbrando El uno al otro Ya saben Cómo son Entonces pueden Añadir un poquito Más de estrés A esta rutina Porque un perro Es estrés Los hijos ¿En cuánto tiempo Planeas tener bebés? O si tu pareja Está esperando un bebé Es importante Porque un hijo Es mucho mucho estrés También un perro No quieres dos bombas De estrés juntas Y menos un cachorro Con un bebé Porque los cachorros Necesitan muchos límites Estructura Y cuando tenemos un bebé A veces es un poco difícil Darle lo que necesita El perro Entonces nos topamos Con destrozos Conductas no deseadas Un perro con ansiedad Un perro que necesita Hacer muchas cosas Pero no se lo permiten Entonces ¿Qué pasa? Lo tenemos En la azotea O en un pasillo Y simplemente Se vuelve un perro De cochera Que es Yo creo que La peor forma De tener un perro Es la peor vida Para un perro Si tienes el perro Primero Y planeas tener bebés En un año Dos Un poquito más Entonces eso está excelente Porque Puedes preparar al perro Para cuando llegue el bebé Yo tengo unos clientes Que ellos vivieron solos Primero Ya después tuvieron el perro Y ahorita están queriendo Tener al perro En el nivel de entrenamiento Más alto Porque esperan pronto Añadir un nuevo miembro A la familia Un miembro humano Y ellos Obviamente Lo que no quieren Es tener que sacar al perro Al jardín Porque quieren que el perro Ahora sí Sea parte activa De su familia Como lo ha sido Todo este tiempo Entonces que Hay que tener al perro En su nivel más alto De obediencia De comportamiento Vínculo Para que no sea Una carga más A este nuevo cambio Para ellos Que sería un bebé Entonces sí Siempre Hay que tomar en cuenta eso No queremos nosotros También como que Cargarnos Ahora sí que De Esos innecesarios ¿No? Yo creo que Hay que estar preparados Para todo Y preparar nuestros perros Para ello Y si nosotros sabemos Que vamos a tener Un cambio de estos En nuestras vidas Pronto Mejor no tengamos Un perro Siempre hay Hay mucha vida Para un perro Tenemos mucho tiempo En nuestras vidas Para añadir un nuevo Miembro de cuatro patas A la familia Hay que recordar Que el horario Va a cambiar Si te vas a tener Que levantar Uno o dos veces En la noche Para llevar al perro Al baño Cuando es un cachorro Y se está acostumbrando Aunque tengas un adulto Hay que enseñarle Un perro adulto Hay que enseñarle Dónde hay que ir al baño Hay que sacarlo a pasear Entonces si Si tú tienes un horario Muy apretado Muy ajustado Y no tienes tiempo O energía Para hacer cositas Como esta Dedicarle trabajo mental El entrenamiento La estimulación física Y mental Todo eso No tengas un perro Si tampoco tienes el tiempo Para tener una emergencia Como tener que llevar A tu perro al veterinario Y lo vas a dejar Enfermarse por días Hasta que sea Muy tarde Y entonces lo vas a llevar Al veterinario Y vas a culpar al veterinario Mejor no tengas un perro Hay que ser honestos En que tanto viajamos Que tanto nos gusta viajar Cuando empezamos Con un perrito Con un cachorro O un perro adulto No importa la edad Es importante No hacer viajes grandes Inmediatamente Que llegue a nuestro perro Porque nuestro perro nuevo Va a necesitar Mucha estructura Y comunicación Clara y efectiva Si nosotros Lo dejamos Dos meses Para irnos a Europa Donde quieran Va a ser un cambio Muy fuerte Para el perro Y el perro Va a tener que Desarrollar su propia Estructura Si es que lo dejamos Solo en casa O con alguien que va Y lo alimenta Muy de vez en cuando Cosas así Entonces mejor Hacemos el viaje Primero Y ya después Hacemos un espacio Hacemos un espacio De unos meses En los que no tengamos Esos viajes Y podamos dedicarle Tiempo a nuestro perro También Si te vas a mudar Pronto Debes de Tener El plan De que harás Con tu perro Porque si te vas a mudar De una calle a otra Ok Tal vez no sea Un gran problema Pero si te vas a mudar De la ciudad de México A No sé Estocolmo Entonces Ese es un problema Muy grande Que vas a hacer con tu perro Ya lo preparaste Para el avión Lo vas a preparar Para el viaje en avión Desde que llegue Cuántos meses va a tener Va a estar en su edad Susceptible De miedo Hay que tener en cuenta Todo eso Antes de La decisión De tomar De adoptar O comprar un perro ¿Quién va a cuidar al perro? Tiene que ver Con estas dos cosas Si te vas de viaje Tú ya tienes una pensión Conoces una pensión De confianza Tienes un amigo Que te va a cuidar al perro Tu familia Te va a cuidar al perro Necesitas saber ¿Con quién vas a dejar al perro? Y no solo una persona Tienes que tener como cinco personas A las cuales Les podrías dejar tu perro Si es que te mudas O te vas de viaje Por si La primera opción No puede cuidártelo Y esas personas Tienen que tener un vínculo Una relación Con tu perro Se deben de llevar bien Deben de conocer Sus comandos Cómo hacen las cosas Etcétera Entonces también Eso hay que irlo planeando Por ejemplo Yo puedo decir Que yo tengo al menos Una lista de cinco personas A quienes podría dejar A mi perro Si no pudiera Dejarlos en la pensión De confianza Las rentas También Si te vas a mudar O rentas un departamento Debes de tomar en cuenta Que el que te renta Debe estar de acuerdo En que tengas un perro Que vivas en un lugar Pet friendly No quieres tener Escondido un perro Diez años ¿Puedes tolerar daños A tus pertenencias? Nosotros como humanos Debemos de tener Muchísimo control de impulsos Porque los cachorros Y los perros En sí Destruyen cosas Cuando un perro Nuevo llega a nuestra casa Apenas se está conociendo Se está adaptando Conocen el mundo A través de las mordiditas Olfatear todo Si no somos claros Pueden hacer del baño En lugares que no queremos Entonces muchas veces Como humanos Pensamos que ellos Van a aprender por sí mismos Y sí pueden aprender Por sí mismos Pero las cosas que aprenden Tal vez no sean Muy buenas para nosotros Entonces Si no los tenemos Bajo supervisión Y no los estamos Cuidando todo el tiempo No recogemos nuestras cosas ¿Qué pasa? Va a haber destrozos Puede haber Suciedad ¿No? De nuestro perro Se puede hacer pipí o popó En alguna cosa que queremos Entonces Si no tenemos ese tiempo No tenemos esa paciencia Para enseñarles al perro Lo que se espera de ellos Y también Si un día fallamos en algo No nos podemos perdonar El hecho de haber fallado Mejor te recomiendo No tener un perro ¿Por qué? Porque terminamos Desquitándonos con los perros Enojándonos Mucha gente Termina Pues ahora sí Que le falta controlar Sus impulsos Y termina golpeando al perro Teniendo una relación terrible Con el perro Y el perro Nuevamente se vuelve Un perro de azotea O un perro Que regresa al albergue O que lo dan en adopción Y pues si vas a tener Un perro para eso Pues mejor no lo tengas ¿Qué arreglos harás Para cuando no puedas Estar ahí para el perro? Eso es súper importante Y me refiero A arreglos Desde ¿Qué pasa si tú tienes Un accidente? Y pues ya no puedes Estar ahí para el perro Si te mueres ¿Qué es lo que pasaría Con tu perro? Debemos de Tomar en cuenta Que a veces los accidentes Pasan La vida cambia Y qué va a pasar Con nuestro perro En esas situaciones El dueño anterior De Baba Por ejemplo Él como que No tomó muy en cuenta Que si él fallecía Sus familiares No iban a aguantar A Baba Y lo iban a entregar Al antirrábico Entonces ¿Qué pasaría Si estuviéramos nosotros En la situación Del dueño de Baba Mi perro El que ahora es mío Si estuviéramos En esa situación De verdad Puedes confiar En que tu familia O quien sea No va a abandonar A tu perro No lo van a llevar Al antirrábico Son cosas Que debemos de tener Inclusive por escritas Para eso sirven Los testamentos Entonces sí Hay que planear Nuestra vida Desde el momento En el que llega el perro Hasta el momento En que o nosotros Nos vamos O el perro se va Tenemos que tener Todo 100% asegurado Ya que es un ser vivo Y nosotros también Somos seres vivos Y las cosas pueden cambiar En cualquier momento También en el estilo de vida Si eres una persona Que sale mucho de fiesta O alguien que es súper nómada Nunca está en su casa Hay que tomarlo en cuenta Y ser honestos Con nosotros mismos De ok Me encantan los perros Pero ahorita no puedo Me gusta este estilo de vida Porque sí El estilo de vida cambia Por ejemplo Le pedí permiso A una amiga Si podía contar Esta historia En el podcast Diana Ella es una de mis Muy mejores amigas Y un día Me mandó un mensaje Oye es que me encantan Los Alaska Malamuts Y me quieren regalar uno Lo acepto Me lo entrenas Y Diana tiene un estilo de vida Es muy social Le encanta salir de fiesta Le encanta viajar Ella viaja todo el tiempo Trabaja Nunca está en casa Porque le encanta Ese estilo de vida Y está padrísimo Si es lo que te encanta Entonces yo le dije A ver Tienes el tiempo para un perro Son perros demandantes Así ya sabes Me dijo Sí es cierto Tienes toda la razón No puedo tener un perro Porque sí Mi estilo de vida Aparte rento Rento el departamento Tengo roomies No a todos les gustan Los perros Entonces decidió No tener un perro Y está excelente Porque hoy en día Sigue viajando Viaja todo el tiempo Trabaja Le encanta salir Entonces sí ¿Qué hubiera pasado con ese perro? Pues tal vez ya no lo tendría O ella tendría que cambiar Su estilo de vida Y no estaría muy contenta con eso Ahora sí que es mejor ser honestos Como mi amiga lo fue consigo misma Y decir No, ahorita no puedo tener un perro En un futuro sí Otra de las cosas En las que vemos de ser honestos Es si nos dan asco Si nos da asco fácilmente Porque el perro Te va a vomitar encima un día Algún día vas a pisar caca Vas a encontrarte con mucha orina En el suelo Los perros te van Te lamen Te llenan de pelos Si todas esas cosas te dan asco Si los fluidos corporales Te dan asco ¿Por qué? Porque los vas a ver Te va a tocar Ver a tu perro O ya sea sangrando Lo que sea Si todo eso te da asco Mejor no tengas un perro Prepárate para eso Y ya después de eso Hablamos de tener un perro Ay sí Cuando tienes que darles medicinas También Entonces son muchas cosas Las que Se engloban En el tener un ser vivo Al que tú cuidas Porque tú cuidas Tú le brindas Todos tus cuidados Paciencia Amor a ese pequeño ser vivo Que ahora sí Aprende Gracias a lo que tú le enseñas Si tú le enseñas A destrozar toda la casa Y eso está bien Es lo que va a hacer tu perro El resto de su vida Si tú le enseñas límites Comunicación clara Y efectiva Si tú le enseñas Lo que esperas de él Y lo que no esperas de él Vas a tener el mejor perro Para tu vida Va a ser el mejor compañero Y si tomamos todo esto en cuenta Van a vivir Su mejor vida posible También hay que recordar que Ah de lo del asco También otra amiga Le pedí permiso De compartir esta historia Ella es mi mejor amiga La bichi Y ella Siempre que está con mis perros Se la pasa increíble Me dice Ay bichi Yo amo a los bichitos Les decimos los bichitos Nos podemos ir de viaje Con los bichitos Viene y los abraza Los ama Los cuida Y un día le dije Oye Cuídame a la rumba ¿No? Porque es importante Que ella pueda estar En casas ajenas No llore Y me dijo Ay sí claro Yo la amo Que quién saqué Y me dice Ay nos enamoramos de rumba Es tan linda Pero ella la conoció Cuando rumba Tenía nueve semanas Cuando le di a rumba Ya tenía Cuatro Ocho Doce Dieciséis semanas Entonces ya está Un poco más grande Activa Entonces la dejé Y me dice Ay no Dice Yo estaba así Disfrutándola Cuando de la nada Veo así Una montaña De popó Y yo dije Ay no ¿Qué es esto? Y me dijo Bichi Amo a tus perros Pero no No Qué asco Yo no podría Yo no podría Con uno O con un cachorro ¿No? Me dice Es horrible Y por ejemplo Ella tiene un estilo de vida En el que debido a su carrera Trabaja todo el tiempo Y viaja mucho Entonces sí Definitivamente un perro Por ahora No es lo adecuado para ella Pero hasta ella me dice Mira yo disfruto a tus perros Ya tener otro perro Quién sabe cuándo ¿No? Pero así disfruto a los tuyos Me gustan los tuyos Y listo También algo que debemos De tomar en cuenta Para tener un perro Es que debemos De estar abiertos Al aprendizaje ¿Por qué? Porque vamos a necesitar Un entrenador Recordemos que el entrenamiento No es una opción El entrenamiento Tiene que Es una opción Es una obligación Es una obligación Entrenar a nuestros perros Para que sean buenos Ciudadanos caninos Y nunca nos causen problemas Entendernos con ellos Saber qué hacer En X o Y Y poder Tratar a nuestros perros De una forma digna Ética Y con respeto Entonces Debemos estar abiertos Al aprendizaje De ese entrenador Y escucharlos Porque muchos dueños No sé por qué Se creen entrenadores Y creen que saben Más que el entrenador No No mi cielo Por favor Deben de estar abiertos Abiertos al aprendizaje No No por ver un entrenador En YouTube Significa que también Sean entrenadores No Ustedes deben de contratar Alguien capacitado Profesional Que haya ido a la escuela Para eso Como yo Y escucharlos Ser consistentes Hacer las cosas Al pie de la letra Para que de verdad Vean los cambios Que queremos ver En nuestros perros Veamos cómo Criamos un cachorro Para que sea un perro Excelente Un perro extraordinario Entonces también Recuerden Su entrenador Sabe mucho más Que ustedes Háganle caso Y sean consistentes También es importante Aparte de ya haber tenido Perdón Aparte de saber Que vamos a contratar Un entrenador Incluso es muy buena idea Hablar con diferentes Entrenadores Ver cuál te gusta más Qué filosofía De quién Checa más contigo Quién te cae mejor Con quién tienes mejor Química Así la química Es importante Entre cliente Y entrenador Porque vamos a estar juntos Un buen rato Entonces antes De que llegue el cachorro Yo te recomiendo Buscar un veterinario Porque para que llegues Con él Inmediatamente Si tienes una emergencia Y un entrenador Para que te indique Cómo vas a manejarlo Desde el momento En el que el perro Llegue a tu casa Inclusive Un entrenador Te puede ayudar A platicar Sobre todo esto Que hemos estado viendo En este podcast Y ayudarte a elegir Ya sea una raza Para el estilo De tu vida O haciendo pruebas De temperamento Ya sea en un albergue O en una camada De un creador Para que Para que elijas Al perro que va De acuerdo Más con tu estilo De vida Por ejemplo Yo cuando elegí A Rumba Yo la elegí A través de pruebas De temperamento Por las necesidades Por las cosas Que yo buscaba En un perro Por mis necesidades Yo necesitaba Una perra Con mucho drive Súper intensa Que le encantara La casa Este valiente Fuerte Entonces yo hice La prueba de temperamento Y si elegí A la más loca La más intensa Me encanta Y hace su trabajo Increíble Pero si esa perra Se hubiera ido A una casa En la que tienen Un dueño Que le encanta Estar acostado Todo el tiempo Que es súper tranquilo Pues tal vez No hubiera sido exitosa Tan exitosa Como lo es conmigo Conmigo es increíblemente Exitosa Pero tal vez Con otra persona No hubiera sido Así de exitosa Entonces sí Es importante Asesorarnos De un entrenador Inclusive Desde antes De que llegue Nuestro perro Porque también Él te dirá ¿Sabes qué? Tal vez Tu estilo de vida No es muy bueno Como para tener un perro Mejor tener un gato O un pez Y si un entrenador Nos dice esto Y no solo uno Nos lo dicen dos Tres Y este video Hay que hacerles caso De verdad También es importante Leer sobre comportamiento Canino y cachorros Yo les recomiendo Tres libros Es Al otro extremo De la correa The other end of the leash De Patricia McConnell El arte de crear un cachorro The art of raising a puppy De The monks of Newskid Los monjes de Newskid Y Common myths about dogs Debunked For dog owners and trainers De William Garrido Ese es Mitos comunes sobre perros Debunked Es como Es como Ay ¿Cómo se dice en español? Desmitificados Ajá Desmitificados Ajá Para dueños Y para entrenadores De William Garrido Son tres libros Que de verdad Es muy importante Leerlos Informarnos Porque también vamos Creando nuestro criterio Propio como dueños Si un entrenador Llega y nos dice Ay tienes que someter al perro Voltealo Entonces Como muérdelo No muerden a sus perros De veras Ya Ay Entrenadores Dejen de decir eso Pero si les dice Muérdanlo Pero ustedes ya leyeron Se informaron Dicen ¿Sabes qué? Eso no me checa Yo no soy un perro Yo soy un humano Debe de haber otra forma De comunicarme con mi perro Gracias Next Van con el siguiente entrenador Llegan conmigo Y empezamos a trabajar juntos ¿Vale? Ay Entonces Estas son todas las cosas Que debemos de tomar en cuenta Antes de tener un perro Sé que son muchas Sé que Nos podemos llegar a abrumar Inclusive Se pueden enojar conmigo Porque a través de este video Se dieron cuenta Que no debieron de tener O no Deben de tener un perro Mira Si te checa ¿Cómo dicen? Si te checa Te queda O al revés Si te checa Te queda ¿No? Entonces Está bien Y por ejemplo Yo tengo amigos Que inclusive tienen un perro Hoy en día Y sienten que no hacen click También está bien Buscar un nuevo hogar Para ese perro Pero Ser responsables Y no volver a tener un perro O asesorarnos La siguiente vez Que tengamos un perro Entonces Sí Es lo más responsable Que podemos hacer Darnos cuenta De lo que nosotros queremos De lo que los perros necesitan De lo que el perro Que queremos Necesita Y aunque no encaje Con nosotros Ser lo suficientemente Inteligentes Para tomar otra decisión Entonces Espero que les haya gustado No se olviden De compartir Denle like Suscribirse Activen la campanita Porque si activan la campanita Les llegan notificaciones De cuando subamos El siguiente video Y por favor Propongan otros temas Para irlos complaciendo En cuanto a contenido Ya saben Queremos que ustedes Estén contentos Y sean temas De su interés Recuerden por favor Seguirnos en Spotify Apple Podcast Google Podcast Radio FM Y todo lo mismo Aquí en YouTube Felices entrenamientos Y recuerden que Esto fue una producción De Beside Us Productions Bye